A mi genio, a mi genio, a mi genio María, que hay bomba en la central. A mi genio, a mi genio, a mi genio María, que hay bomba en la central. A mi genio, a mi genio, a mi genio. A mi genio, a mi genio María, que hay bomba en la central. A mi genio, a mi genio, a mi genio María, que hay bomba en la central. A mi genio, a mi genio, a mi genio María, que hay bomba en la central. A mi genio, a mi genio María, que hay bomba en la central. A mi genio María, que hay bomba en la central. Soy afro, mi gente. Soy afro, afro descendiente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!